Vemos al tema financiero y es que el vicepresidente del Congreso Nacional y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, aseguró que el gobierno utilizará sólo por esta única vez las reservas internacionales a fin de pagar la deuda e invertir en sectores productivos. La intención manifestada por miembros del Gabinete Económico es que esta situación es excepcional y única y que las reservas sólo se utilizarán este año en esa cantidad específica. Así que esperamos y también recomendamos que eso es lo más saludable. Noé Pino explicó que el préstamo del Banco Central de Honduras al gobierno por mil millones de dólares, más de 24 mil millones de lempiras, tiene condiciones favorables para las finanzas públicas ya que es a 30 años plazo y a una tasa de interés que ronda el 3 por ciento.